El siguiente invitado viene acompañado, muy bien acompañado por su... Bueno, son miembros de la peña flamenca de Hinojo y vienen arropándolo también esta noche porque quizá le den más suerte. Viene al piano el siguiente invitado, aunque tengo que decir que él participó en Veo Veo cuando tenía 11 años y no precisamente fue tocando el piano, fue cantando. A ver si luego nos cuenta qué canto. Hoy es el turno del piano. Emilio Damián Guerrero, viene de Hinojos. Desde la infancia, Emilio ya mostraba actitudes, como estoy diciendo, para la música, por lo que ingresó en el Conservatorio Manuel Castillo de Sevilla, donde obtendría el título profesional de música en la especialidad de piano. Compaginó estos estudios superiores de música, también con los estudios de magisterio y fue propuesto por la Universidad de Sevilla para el Premio Nacional Fin de Carrera. También ha obtenido el título superior de musicología. Y hoy nos va a demostrar el talentazo que tiene aquí en este teatro de Villalba. Vamos a recibirlo con un fortísimo aplauso y nos va a interpretar, un fuerte aplauso, Las Salinas de Felipe Campuzano. Gracias. 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 Que bien sonaba ese piano acompañado de más de la gente del pueblo. Gracias. Gracias. Bueno, pues mi compañero Jesús está aquí ya preparadísimo para hablar con el pianista. Vamos a ver, vamos a ver qué nos cuenta Jesús. Bueno, Emilio, contento, ¿no? Estoy muy satisfecho, muy contento y muy agradecido por esta oportunidad. Bueno, yo he tenido ocasión de escucharte en otras ocasiones, no tiene nada que ver con este concurso, pero la verdad es que ese virtuosismo al pie no se ha hecho patente aquí hoy, ¿no? Hombre, yo suelo acompañar a gente, pero esta es una oportunidad de poder estar tocando en primera línea, entonces pues por eso era un reto más para mí y estoy muy satisfecho y muy agradecido de que hayan contado conmigo para este evento. Gracias. Gracias. Emilio, si me puedes contar quién te ha acompañado en esta actuación. Pues te lo puedo contar y estoy súper orgulloso y súper agradecido. A la guitarra a mi padre, que de ahí me viene la afición y, bueno, pues para mí es un orgullo poder estar haciendo música con mi padre. Mi padre a la guitarra es aficionado y, bueno, pues la verdad es que toda la ilusión por la música y toda esta carrera que llevo estudiando, pues ha sido gracias y a la familia que, bueno, pues mi padre a la guitarra es un espectáculo. Y después también he contado con la colaboración de los dos palmeros que vienen de la peña flamenca de mi pueblo y también muy agradecido a la peña flamenca y, en concreto, a Manolo y José Manuel, que me han acompañado a Las Palmas. Y después, pues he tenido una gran promesa de la percusión que ha sido un amigo y sus padres, muy amigos también míos, que ha sido Carlos Manuel, que ha tocado la batería, el cajón flamenco y no sé si habéis visto un tambor de olas que lo que estaba es simulando las olas del mar cuando estaba diciendo la presentación. Por lo tanto, Emilio, esa labor es complicadísima también, ¿no? Bueno, hemos tenido muchos ensayos, hemos tenido muchas prácticas, pero yo creo que estamos muy satisfechos. Por lo menos nos sentimos muy bien y nos hemos sentido muy bien en el escenario. Yo creo que se nos ha visto, hemos disfrutado muchísimo y eso es lo más importante, disfrutar con la música. Emilio, volveme un poco de tu vida relacionada con la música, porque desde pequeño, como bien me ha dicho tus padres, pues han inculcado ese amor por la música y, por lo tanto, pues siempre ha estado de algún modo vinculada a ti, ¿no? Bueno, yo la música desde que era pequeño ya estaba cantando. De hecho, al principio fue cantando como fui disfrutando de la música. Fui al Veo Veo en el año 98 con Teresa Raval, allí canté una ranchera de la mochila azul, después ya me dediqué al piano, estudié música en el conservatorio y ya después he tenido oportunidades magníficas, oportunidades que me han brindado la coral polifónica de Hinojo, Santa María del Valle, a la que acompaño. El ayuntamiento de Hinojo siempre ha estado pendiente de mí, siempre me ha seguido y siempre me ha estado dando oportunidades y momentos para poder tocar en el corpus de Hinojo, que el corpus de Hinojo es una maravilla. O me ha dado también oportunidades para acompañar a los distintos coros, que Hinojo es un pueblo muy cantarín y Hinojo es un pueblo con mucha cultura. Y casi en todos los fregados también yo, toqué con Lubricán también, un grupo de sevillanas que es para el pueblo, es un gran escaparate, unos grandes artistas. Y también al principio, pues también inicié la carrera con ellos acompañando el grupo Hinojo también. Bueno, si te pongo a decir grupos con los que he estado acompañando de un modo amateur, porque prácticamente mi vida con la música, mi vida relacionada con Hinojo, con la música, pues ha sido todo el camino hasta ahora y lo que yo espero que siga quedando, si Dios quiere. Pues que así sea. Muchísimas gracias, Emilio, mucha suerte. Muchas gracias a ti, gracias. Pues qué verdad es, María, que lo que hace la comunidad por los pueblos, como es el caso, como ha dicho Emilio, del corpus de Hinojo, una de las fiestas singulares de este municipio y que siempre se intenta poner en valor. Gracias. 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 Gracias.